Y continuamos en nuestro magazine, cambiamos de emplazamiento para hablar de la edición número 21 de este certamen comarcal de tapas, pinchos y banderillas. Estamos con la presidenta de ASOAR, Nuria Leal. Muy buenas, Nuria. Muy buenas, David. Sobre todo agradecerte que nos sofras la puerta de tu casa. Ya sabes que esta siempre está abierta para ti y para todo lo que quiera venir aquí. Y sobre todo para un momento tan especial que va a dar comienzo, que es el retomar este concurso comarcal de tapas, pinchos. Así es, y con mucha ilusión, muchas ganas, porque eso quiere decir que ya hemos llegado a una normalidad, que volvemos a arrancar, que estamos otra vez preparados para esta feria de tapas. Y bueno, pues volver a ver otra vez a ese público que tanta aceptación ha tenido en ediciones anteriores. Sobre todo volver a un concurso después de estos dos años de parón a causa de la pandemia, pero también un concurso que se ha renovado. Sí, bueno, ahí hay novedades, hay alguna novedad, y sobre todo en el tema de categorías de la tapa. Y bueno, pues retomamos, quizás el formato es un poco más, lo hemos simplificado un poco, pero yo creo que al final sigue siendo nuestro concurso de tapas, aunque le llamemos feria de la tapa. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de las novedades. Este año, dos categorías, tapa gold y tapa silver. Y tapa silver, así es. Bueno, pues un poco para diferenciar el establecimiento, pues que elija en qué categoría quiere participar. La tapa gold es la tapa oro, que, bueno, pues tiene un coste un poco mayor, la elaboración es diferente, es, bueno, pues con un coste mayor. Y la tapa silver, bueno, pues una tapa más sencillita, entonces precio diferente. Al final el público, yo sé, me consta que las va a aprobar todas, pero bueno, cada categoría va a tener, pues un primero, un segundo y un tercer, bueno, pues premio, por decirlo de alguna manera. Y que va a ser votado, pues eso sigue siendo lo mismo, por un jurado profesional y, por supuesto, un jurado popular. También estas tapas gold suponen, quizás, un reto para estos establecimientos que se han sumado a esta 21ª edición y por plantearles un pequeño reto para ver qué son capaces de hacer. Claro, claro que sí. Al final, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues antes había varias categorías, bueno, la original, la fría, la caliente. Al final, sí que yo creo que confundíamos un poco al público, quizás había demasiadas tapas diferentes, no sabía cómo tenía que votar. Bueno, aquí lo que hacemos es que el establecimiento que ya lo hace bien, que lo puede hacer mejor y el que, bueno, pues que a lo mejor son establecimientos que no se dedican a la restauración al 100%, que puedan también tener esa oportunidad de estar ahí, de obtener un premio y de, bueno, y de mostrar lo que es capaz de hacer con una simple tapa en una barra, ¿sabes? Que no necesariamente tienes que tener un comedor para, bueno, que tenga restauración. Dan comienzo este próximo 17 de marzo hasta el próximo 26. Y este año nos encontramos con que se han sumado 23 establecimientos, que también desde aquí agradecer que hayan vuelto a este concurso. Claro que sí, mira, el año pasado, bueno, en el 22, se hizo una especie de, bueno, no era concurso al uso, sino una semana de tapas, que todo el mundo, bueno, pues el que quería sacar tapas de ediciones anteriores, bueno, se le dio la oportunidad, la opción, ¿qué queríamos con ello? Bueno, pues hacer que la gente volviera, que no olvidara lo que era el concurso de tapas y que lo tuviera presente y que aunque no fuera un concurso al uso, bueno, pues que participaran. Y participaron también 23 o 24 establecimientos. Lógicamente, bueno, pues ahora a la gente le cuesta un poquito retomar, pero bueno, yo estoy convencida de que al año, si este año somos 23, al año que viene seremos alguno más. Y sobre todo volver a algo tan nuestro como es el tapeo, el vermú. Sí, eso, mira, yo creo que Aranda y la comarca es un valor añadido y sabemos que tenemos calidad en nuestra gastronomía y tenemos, es una forma de demostrarlo y de estar ahí. Y que el turismo, bueno, pues que sea un turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, que lo tengamos en lo turístico, lógicamente, porque estas tapas sin el apoyo de la DO, sin el apoyo de Asebor, en este caso, o el Ayuntamiento de Aranda de Duero, no seríamos capaces de sacarlo adelante. Bueno, pues desde aquí, pues el agradecimiento a todos ellos por colaborar, desde luego que sí. Bueno, Nuria, hemos desgranado a grandes rasgos lo que va a ser esta 21 edición de este certamen comarcal de tapas. Y a eso no me queda que como presidenta de ASOAR hagas la invitación por más arandinos y ribereños para que aprovechen el fin de semana y a lo largo de esta semana a que prueben las diferentes propuestas. Yo les invito, porque además el hecho de salir de tapas tampoco, o sea, tienen sus compensaciones, porque, perdona David, pero no hemos hablado de lo que el público, con sus 10 sellos y uno de ellos tiene que ser de fuera de Aranda, es decir, de algún establecimiento de los que participamos de la comarca, pues pueden ganar premios, premios como lotes de productos de Burgos Alimenta, como vinos de la de O, como hay una escapada rural también. Colaboramos con el comercio, hay vales de 20 euros para luego canjearlos en cualquier comercio de Aranda, hay vales de 50 euros para canjearlos en cualquier restaurante de los asociados dentro de ASOAR, o sea que al final, aparte de gustar, probar y disfrutar, bueno, pues que también se puedan ir con cosas que no se vayan con las manos vacías. Aparte de la experiencia, un plus. Sí, y yo desde luego que desde aquí, desde ASOAR, darles las gracias ya de antemano, gracias a ellos, porque si no, esto no se llevaría a cabo, son para nosotros, al fin y al cabo, los más importantes, porque sin su participación, sin que ellos nos apoyen, esto no sería posible. Entonces, bueno, pues desde aquí el agradecimiento de todos los hosteleros y por supuesto gracias a todos los hosteleros por seguir estando ahí y por seguir creyendo en este tipo de actividades y de eventos. Bueno, pues, qué mejor carta de presentación para este certamen que va a comenzar. Desde aquí dejamos la invitación hecha. Nuria, muchísimas gracias por acompañarnos y por desganarnos todo lo que concierne a este certamen, que esperemos que sea un éxito como en años anteriores. Pues yo espero ya de entrada, ya lo es. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias.